Gracias compañeros, en estudio principal, en el marco de la operación Tifón, etapa 3. Hay resultados en esta operación combinada en el Departamento del Paraíso, en distintos municipios. Urfedo Maradiaga, jefe departamental de la Policía Preventiva. Sí, muy buenos días. Bueno, como usted lo mencionó anteriormente, esta es una operación de la etapa 3, Tifón, en donde hemos tenido como resultado, de manera preliminar, porque aún están pendientes algunos allanamientos que se encuentran en proceso. Tenemos nueve personas detenidas, de los cuales siete están por orden de captura, una persona por portación ilegal de armas y una persona de origen cubano, por circular de manera ilegal, y tenemos cinco armas decomisadas. ¿Estas órdenes de captura son por distintos delitos, tanto por homicidio, por robo? Sí, tenemos algunas de ellas que son de homicidio, ¿verdad? Para el caso, la detención en el sector de lo que es la aldea, el rodeo del sector de Tupacenti, el señor Jaime Medina Maldonado, el que tiene una orden de captura pendiente por homicidio, ¿verdad? De igual manera, en el sector de la que es la aldea del Zapotío, Jamastrán, el señor Elmer Abel Alvarado Vides, ¿verdad? El que tiene una orden de captura por homicidio también. Tenemos el ciudadano Jairo Eduardo Lanza López, del sector de Locotal, el que fue detenido por portación ilegal, que le fueron decomisadas tres armas a esta persona, y el ciudadano Edinson Rodríguez Jiménez, del sector del Carmelo Danlí, el que tiene orden de captura por desobediencia. Nueve personas detenidas, cinco armas decomisadas, bueno, y personas detenidas, capturadas por diferentes delitos. Este es el resultado de la operación Tifón. Con este reporte retornamos a Estudio Principal de Hablecoma, la televisión digital.